¡Afírmate, Toro! ¡No! ¡Qué no me lo pensó! ¡No! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¡Ah! Mi hermanita, ahora es usted, él es mi hermanito, usted es mi hermanita, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? ¿Son dos, no? ¡Mucho gusto! Hola, Reina, ¿cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Todo bien? Bien, ahí andamos. ¿Vos cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! Tigre, ¿cómo estás? ¡Ay, mal roja! ¡Fangal, Sofi, Camila! ¡Fangal! ¡Mis respetos! ¿Por qué sabés lo de Fabio? ¡Mis respetos! ¡Tú sí eres un deportista! ¡No como otros ahí! ¡Oh! ¡Hola, Reina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Reina! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mis respeto! ¿Cómo estás? ¿Tápate? ¿Tápate un poquito? Sí, sí, sí. ¡Está bien! ¡Maravilloso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo se halla! Bueno, yo quiero darle la inducción a mi hermano, es de mi círculo más cercano, junto con Fabio. ¿Son todos hermanos los c*****? Estoy muy contento de estar acá. Qué bueno. Hay gente que no conozco, otras que sí. Gente que admiro, gente que se ha portado mal con gente amiga mía, gente que no respeto, gente que no valoro, gente que no me importa y gente que quiero conocer, así que estoy acá para pasarlo bien y poner un poquito de acción, porque están un poco quedados todos, creo. Bravo, bravo, mal punto. No sé de qué estamos quedados. ¿Por qué estamos quedados? Si no, no estoy hablando de tíos. No, vos dijiste, están un poco quedados. Hablas un poco, saca tus propias conclusiones. No, no, yo hablo por lo que veo y hablo por lo que me cuentan. Yo creo que tenés que entrar, conocer a la gente y después sacar conclusiones. Por supuesto, por supuesto, pero yo... Me parece, me parece. Primero contigo, eso es lo normal. Contigo es otra cosa que no, prefiero no tocar el tema ahora. Y qué pena que seas argentino, porque los argentinos me quedan bien, pero tú no. Facundo, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo, bueno, vengo de un reality de Perú, que salí hace poquito, que me dieron el permiso. ¿Está pololeando, soltero? Soltero, soltero. Bueno, soltera, 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 soltera. ¿Qué está ofreciendo? No se está bien, ¿no? ¿Están solteras ustedes? Pero mostremos la casa, ¿algo? Sí, 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 vamos, hermano, vamos. Adelante, adelante. Vamos, una quinta. Vaya, lo que la chiquilla va a mostrar, eso. A veces hay gente que habla de más, no te preocupes tú. Después lo vas a poner en orden. Después te muestro la de los sirvientes. Te veo cambiado. Silencio, por favor, silencio. Vandal, que le enseñe Luis la casa. En el fondo simpático. Usted me está mostrando. No, él es mi sirviente. Bueno, esto es una cama. Ah, es tu sirviente. Sí, vamos. Puede acostar cuando vos quieras. Ya, perfecto. Si te corresponde, si no, no. Me tenés que pedir primero permiso a mí. No, 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 no. Él es sirviente. Porque tú eres el jefe. No, yo soy el jefe. Es que acá hay sirvientes y jefes. Sí, ya. ¿Qué más? Bueno, yo te voy a decir porque está fantasmeando. Sí, está fantasmeando. Ocupamos todos estos espacios, que es el living, la sala de estar. Arriba es el teatro donde hacemos ciertas actividades. Qué lindo. Ve para acá para mostrarte la pieza de los sirvientes.